El alcalde Manfred Reyes Villa indicó que hasta el miércoles 15 de marzo el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba enviará la propuesta al Gobierno Central para reabrir lo antes posible la Colina de San Sebastián y la población pueda disfrutar de este espacio histórico. En realidad ustedes saben que el propietario de la colina es Cochabamba, es de la ciudad, entonces ellos evidentemente han hecho el cierre de este proyecto tan importante, vale decir el cierre perimetral, entonces lo único que queda es que le entreguen a la alcaldía para que se haga el mantenimiento respectivo y no hay problema que pueda participar el Ministerio de Culturas. El emblemático espacio es propiedad del municipio y los cochabambinos, sin embargo se hizo el cierre perimetral cuando se iniciaron los trabajos de reconstrucción y mantenimiento hasta la actualidad. Entonces esperamos que hasta lo antes posible y hasta esto tenga que ser antes del 27 de mayo, me imagino que va a ser hasta la próxima semana, hemos quedado con la comisión que hasta este día miércoles vamos a enviarles nosotros la propuesta de la alcaldía y seguramente la subsiguiente semana vamos a estar ya firmando un acuerdo para la entrega de todo ese predio a la alcaldía municipal. Desde el municipio esperan concluir todo este tema antes del 27 de mayo para recordar y rendir homenaje a las heroínas de la coronilla como siempre se hizo.